A las orillas del mar de Galilea o lago Tiberiades encontramos sitios donde recordamos las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En este caso estamos en el monte de las Bienaventuranzas, donde podemos recordar las ocho Bienaventuranzas según San Mateo y todo el capítulo 5 al 7. También la predicación de Lucas y tanta palabra de Dios sembrada en estos lugares. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Ahora estamos en Tazga, el lugar donde recordamos la multiplicación de los panes y de los peces. Con cinco panes y dos peces que ofreció un muchacho, el Señor pudo alimentar a una multitud. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras seguir amando. A continuación de Tazga, está el lugar a orillas del mar de Galilea, donde recordamos el primado de Pedro. El Señor dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y ahora entramos en Cafarnaúm, sobre la ínsula sacra que recuerda la casa de Pedro, hoy se alza una iglesia octogonal. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres, tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tu sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.